permite hacer actividades culturales con esos aforos que dices. Es verdad que Portugalete fue uno de los municipios pioneros en apostar por cultura segura nada más que terminó el confinamiento y así hicimos durante el verano cultural realizando actividades al aire libre con todas las medidas y con garantías y con muy buena respuesta por parte de los ciudadanos. Pero la situación ahora no es la misma que la de julio y agosto. Si desde las autoridades sanitarias nos están haciendo llamamientos a restringir la movilidad a que no se celebren eventos que concentren a aglomeraciones de personas y además nos vamos a formatos cerrados, no al aire libre, no parece muy lógico que yo realice o realice actividades de 300 y pico y 400 personas. Creemos que es más conveniente hacer un parón durante el mes de noviembre para ver si podemos un poco más adelante desarrollar estas actividades culturales cuando la situación, digamos, pueda estar más relajada.